Hola, soy Ayerén Rodríguez y quiero ser la reina de Zarate. Mira Ayerén, tal vez te posturaste en mi Zarate, contanos por qué te posturaste y quién te apoya a Zarate. Bueno, al igual que las primeras veces, toda mi familia me apoya. Esto es algo que me encanta, además no solo por el hecho de desfilar, sino saber que luego poder representar a Zarate sería realmente un orgullo para mí. ¿Qué es ser una reina? Y es justamente eso, poder representar y llevar el nombre de tu ciudad a otros lugares, poder mostrar la cultura y la historia que tiene tu ciudad y poder hacer que las demás personas te alabren a ver como vos. ¿Qué labores te gustaría hacer primero en caso de ser electa como reina de Zarate? Bueno, a mí me gustaría, con la imagen pública que logramos tener a través del evento, poder ayudar a distintos proyectos sociales. Por ejemplo, con las chicas, estuvimos hablando mucho sobre colectar comida y cosas para los merenderos y la gente que realmente lo necesita. Y eso fue algo que decidimos hacer todos en conjunto sin importar la que gane. Proyectos de esa manera estarían muy bien. ¿Te gustaría seguir con la carrera de modelo, seguir participando en la carrera de belleza o te gustaría seguir las dos? Me gusta hacer más los concursos. Me gustan más los concursos que el modelaje en sí. Igual si elegiría una rama por ahí, además de los concursos, no sería tanto el modelaje sino más bien lo de publicidad. Hablamos un poco acerca de vos, estudiás, trabajás, tus hobbies. Bueno, soy técnica en informática, estoy en el segundo año de profesorada de matemática. Me gusta mucho salir a caminar, salir a pasear, hacer ejercicio, ir al gimnasio cuando puedo. Soy una persona muy ética. Contanos un poco de tu infancia. ¿Cómo eras de chica? ¿Con quién jugabas? ¿Qué hacías? Bueno, de chica me gustaba mucho estar con mis hermanos. Veniría con los hermanos mellizos. Ellos me enseñaban a todos a jugar la pelota, salíamos a preparar goles, paseábamos por todos lados. Íbamos a la plaza, a la costa negra, salíamos a jugar, salíamos con barriletes, éramos... No sé, nos divertíamos mucho. ¿Llendo un poco a tu futuro? ¿Cómo te ves a vos mismo en el futuro? Y me gustaría estar con un trabajo estable, poder ya formar mi familia, más a futuro, no hablando. Una de las preguntas que me hicieron cuando entré a mí es justamente esa. Y lo que sí dije es que no me gustaría llegar al futuro arrepintiéndome de algo que no hice. Y por eso creo que estoy desolada. ¿Cuál sería tu trabajo soñando en el futuro? Y me gusta mucho el trabajo con los chicos. Estoy estudiando profesorado justamente porque me gusta mucho el trabajo, sobre todo con adolescentes, poder no solo publicarles lo que son las materias, sino también aprender a escucharlos y todo eso. Realmente es algo muy satisfactorio. Cuéntanos un poco acerca de la ciudad. ¿Qué opinás de Zárate? ¿Qué goles te gustan? Lo que veo de Zárate y que realmente me impresiona y me gusta es el hecho de que avanza muchísimo. Está muy lindo, muy cuidado. Se hicieron cosas nuevas, por ejemplo, el Centro Cultural donde estamos ahora, en la costanera, en el Paseo de la Ribera, por dicho, también el Paseo del Tango. Son cosas muy lindas realmente para ver, para disfrutar. ¿Qué le contás a la gente que es de Zárate, o sea que a tu ciudad, a tu barrio? Bueno, empezando que es un orgullo que nuestra ciudad es la capital provincia del tango, que todos los años es un evento relacionado al tango, que es un lindo lugar para venir a pasear, que se está remodelando muchísimo y que cada vez hay más cosas lindas para poder visitar. ¿Cuál sería el primer lugar al que nos llegan a esa persona? Me gustaría mucho mostrarles el Paseo de la Ribera a un lado del río, porque es un lindo lugar donde a la tarde se puede tomar mate, salir a pasear, a jugar, y además en la noche tiene un hermoso paisaje donde en el río se ve como se refleja el puente y las cruces. Es realmente muy hermoso. También me gustaría llevarlos al Museo de la Quinta Jovita, porque representa una gran parte de nuestra cultura y de nuestra historia también. Bien, señor, muchas gracias y muchas suerte. Gracias también.